Continuando con la información, hace unos días, autoridades advirtieron sobre un nuevo tipo de estafa al vender autos en la laguna. Beatriz Sánchez fue víctima de este fraude al vender su camioneta a dos jóvenes originarios de Nuevo León, quienes nunca le depositaron el valor de la unidad. Fue después de que se hiciera cargo de la venta de la camioneta de su hijo, que la señora Beatriz Sánchez resultó víctima de fraude patrimonial, ya que luego de que publicara el vehículo a través de redes sociales, un joven que presuntamente se hace llamar Jorge Bojalil, fue quien acudió hasta su lugar de trabajo para luego de probar la camioneta, hacer una transferencia de dinero que nunca llegó. El día 9 de diciembre, vinieron dos personas a comprar una camioneta que yo estaba vendiendo. No preguntaron absolutamente nada, fueron muy directos en decirme que querían la camioneta y hicieron una transferencia de su banco a mi tarjeta bancaria. No llegó la transferencia y ellos me comentaron que probablemente había sido por los días festivos, que ahí venía el día 12. No llegó nunca el dinero, pero me dijeron que se llevaban la camioneta, que no importaba, que más tarde regresaban ellos con el dinero en efectivo. No se llevaron la papelería de la camioneta, únicamente la camioneta. Preocupada por la situación en la que se encontraba, la señora Beatriz continuó manteniendo contacto a través de WhatsApp con quien se llevó la camioneta, mismo que señalaba a otra persona como titular de la cuenta a nombre de Alejandro Hernández, ambos con domicilio en Apodaca, Nuevo León. Información que la afectada tuvo acceso gracias a que le solicitó su credencial de lector. Asimismo conoció que ambos se encontraron habitando un domicilio en la colonia Torren Residencial. Tuve dos o tres días después, en los cuales ellos me decían que me iban a traer el dinero en efectivo, pero incluso uno, el que tengo las fotos, el Jorge, se llama, me dijo, no señora, yo voy hoy a las 5 de la tarde porque está de por medio mi credencial de lector. Entonces vamos a ir a liquidarle la camioneta, a recoger la papelería y todos felices. Las credenciales de lector nombran claramente la dirección de ellos, la cual yo creo, a mi punto de vista, son falsas las credenciales. Traen la misma dirección y son dos nombres diferentes o vivirán en la misma casa. En Apodaca, Nuevo León, ahí trae la dirección. Al estar hablando uno de ellos con el otro, porque el otro vino nada más la primera vez, y se fue. Y más tarde regresó el otro por la camioneta, haciéndome la transferencia y le habló. Alex, ¿todavía estás en Torreón Residencial? Si usted reconoce a las personas que se encuentran en pantalla, es importante que realice su denuncia en el número de emergencia 911, ya que se trata de dos jóvenes que podrían estar vinculados a una red criminal que viaja de estado en estado realizando de las suyas, robando lo que para otros les cuesta trabajo comprar, ya que cabe hacer mención que se trata de una camioneta con valor de 140 mil pesos y que todavía faltan dos pagos para terminar de pagarla. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario Kir Castillo. ¡Gracias!